Yo les disfruto más. Oye, esta noche vienes a ver a la diva del cine nacional, a Cine Aquinal. Sí, hay que aprovecharla. Mira, está aquí, tiene noventa y tantos años. He escuchado algunos comentarios de todo tipo, ¿no? De que no debe de estar aquí. Claro que debe de estar aquí. Si ella lo decidió, por voluntad propia, hay que apoyarla. Ella va a ser siempre una diva y es una artista súper completa. Es de la época de oro, del cine mexicano. Y tuve la oportunidad de trabajar con ella. Mi marido tiene más familia. Entonces, cuando me invitaron, dije, tengo que verla. O sea, tengo que verla ahorita porque está con nosotros ahorita. Digo, no sé. Obviamente, pues a lo mejor sus facultades físicas no son las mismas de hace años. Pero no es como la lucha libre, que hay luchadores que ya no pueden moverse, que ya no pueden luchar, que ya no pueden saltar de la tercera cuerda. Pero lo de ella es aquí. Entonces, es mucho talento y pues hay que disfrutarla hasta el último momento. Claro. No, y tú lo sabes, Lati, porque al final el espectáculo, yo creo que estas personas, actores, sobre todo cantantes, se dedican a esto toda su vida. Yo creo que es digno que la parte en la que se retiran, digámoslo así, también se den estos permisos de poder. Y que estén donde ellos quieren estar. Ellos tienen, digo, la facilidad de decir, si voy al teatro, no voy al teatro, si quiero trabajar. Digo, no creo que lo esté haciendo por necesidad, ¿verdad? Obviamente que no, pero yo creo que ella está tan impuesta de estar siempre en contacto con el público, que el teatro te da eso y mucho más, ¿no? Oye, ¿cómo te sientes en las estrellas, la tercera temporada? Bastante bien. Más suelto, más conectado, comprendo más a los bailarines. Empezaron muy efusivos la primera semana, empezaron hablando mucho y ahorita ya están más seriecitos, porque ya saben que bailar, pues todos lo podemos hacer, pero no todos podemos hacerlo bien. Te reencuentras con Ema Pulido, que también fue dura en su momento. Ella te, digámoslo así, en esa crítica constructiva, pues también fue dura en su momento contigo. ¿Cómo es reencontrarse con Ema Pulido? Pues es algo bonito, porque yo no le guardo ningún resentimiento, ningún rencor. Al contrario, yo creo que gracias a sus críticas constructivas, destructivas, pues siempre... Hola. Hola, señorón. Siempre, muy bien, gracias. Gracias, pues nos motivó a salir adelante, a hacer mejores pasos, más cargadas. Y bueno, digamos, gracias a Dios, levantamos... Tuvimos el honor de levantarlo en tres ocasiones, ¿no? Y ahora yo la veo que está apenas agarrando el caminito, no se ha soltado como realmente es, porque ella es ruda, ¿eh? Es súper ruda. Entonces, yo creo que van a conocer a Ema la próxima semana tal y como es o como era conmigo. Gracias a ti. A ustedes, gracias. Gracias. Gracias.